Alberto Andrade, de Todo Accesible. Es un gusto tenerte aquí hoy en Cuernavaca, obviamente generando vinculación entre tantos empresarios. Me llama la atención, Alberto, la empresa que representas, el gran impacto social y mediático que tiene. Platícanos, por favor. Hola, Chacho. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Nosotros nos dedicamos a la inclusión universal, a la accesibilidad universal. ¿Qué significa? Que cualquier persona que tiene alguna discapacidad, sea motor, sea normal, sea que tenga una ceguera, que sea de talla chica, que sea de talla grande, la accesibilidad en todos los inmuebles, la accesibilidad para que tengan la sensibilización las personas de cómo tratar a la gente que tiene alguna discapacidad. No solamente pensemos que la discapacidad es permanente, sino simplemente también a las gentes que están con algún problema que tuvieron de algún accidente. También tienen que llegar a esos lugares de trabajo. Ahora los lugares de trabajo, con la nueva norma, están intentando ser más empáticos con el empleado. Y nosotros es lo que hacemos, ser empáticos con el empresario y la parte fiscal. Que todo lo que se genere de una accesibilidad a cualquier empleado es el de impuestos. Eso es muy importante, el tema fiscal, la deducibilidad, que nosotros como empresarios siempre la estamos buscando. Siempre creemos que pagamos demasiados impuestos, tenemos que tener el compromiso de la nómina. Pero ustedes, insisto, me llama la atención Alberto, que trabajan desde un tema mundial, global, lo han traído a México y lo han traído a Cuernavaca. Eso realmente habla de que ustedes confían en Morelos para invertir. No, y tienes toda la razón. En la parte fiscal es maravilloso para ellos, pero también en la parte social. Y Luis Quintana, que es el fundador de Todo Accesible, él tuvo un problema. Tuvo un accidente, se quedó con alguna discapacidad permanente. Cuando quiso regresar a sus labores ya no pudo porque el inmueble no estaba adecuado para que Luis pudiera llegar. Le dijeron un día, ¿sabes qué? Llegas hasta aquí, pero no tienes por qué excluir a la gente. Él puede ir tanto al sanitario del tercer piso como ir al lugar de comida. Tiene que ser accesible para todas las personas. Y estamos fusionados con Cushman & Whitefield, que es una empresa a nivel mundial, que es una broquera, y que si ustedes se dan la oportunidad de visitar las oficinas de Santa Fe, México, es lo mejor que les pueda suceder. No, es que de verdad es gratificante, Alberto, que piensen en Morelos, insisto. Hoy en día la economía, la desaceleración, que se ha vuelto en algunos sectores una recesión, esa es la verdad. Nosotros realmente lo que queremos es llamarle a empresas como las que ustedes representan, porque más allá del tema climático, del tema de ubicación, creemos que Morelos es relevante e importante para invertir, sobre todo para este tipo de empresas. Sí, por supuesto, y tienes toda la razón. También hay una certificación, que es muy importante. Ya pasamos de ser esa empresa socialmente responsable. Ahora tenemos una certificación LEED, que es a nivel mundial. Entonces, te hace mejor tener mayores beneficios de impuestos, pero también beneficios sociales y de impacto. Una persona discapacitada nunca está sola. Siempre hay alguien atrás. Entonces, en un restaurante, en un hotel, en un hospital, siempre va a haber gente atrás de la persona con alguna discapacidad que te va a generar como empresario, dinero. Y si lo puedes deducir cuando haces todo ese tipo de adecuaciones y de talleres de sensibilización, de talleres de protección civil. También tenemos aplicaciones digitales para personas ciegas, sordas. En las fábricas poner algunas alarmas para que se den cuenta a las personas ciegas. Los colores, para que puedan entrar y no perder la vista de que puedan llegar a tener un accidente, salirse de su rango. La verdad, muchachos, gracias por la oportunidad. No, no. Alberto, la verdad, tener todo accesible, una empresa que piensa que hay un mercado potencial en el estado de Morelos, pues bienvenidos. Muchísimas gracias, Alberto. No, al contrario, a ustedes, gracias a la jornada también. Gracias. Gracias. Gracias.